Buenas tardes, bueno acá estamos en el concurso del 1 y el 2 de agosto de 2015 y volvimos a repetir de esta zona que es INE 70 Sierra Radio la vez anterior habíamos estado donde está la casita aquella con la antena de televisión allá abajo que es unos cuantos metros más abajo pero mi vecino en Sierra Gol me dijo que abrieran la portera esta acá y que pasara y que volviera a atar con el alambre y que me viniera al vértice entonces hoy estamos un poquito más altos ¡Mina! ¡Vení! Estamos un poquito más altos y armamos para V, U y 50 MF y más o menos el campamento quedó así lo que tiene deliciente es que Juan Carlos trajo un rotor y hoy no tengo que hacer deporte extremo saltando de la camioneta corriendo a dar vuelta a la antena con una cuerda o sea que muchas gracias Juan Carlos, muchas muchas gracias esta estación te la agradece y Minita también aunque no parece porque no está muy interesada hoy en la radio bueno y quedó más o menos armados así el campamento quedó la antena esta así que creo que está para 6 y para 12 metros hay un vértice ahí que es el que han activado mis vecinos y bueno por eso sabían el pic este de venir hasta acá y el campamento ¿cómo quedó el campamento? ¡Tarán! encontramos a Carlos haciendo pose para la foto pero una foto es video Carlita no, no, estaba viendo las fabricas de los puntos bueno y acá estamos con toda comodidad así que ahora lo que se merece es una buena bebida para festejar ¡ от daa daa deсь! ¡ah, ha, ha! gracias por ver el prón hasta low entonces ,